Y solo para comentar un poco la premisa del libro, son 59 poemas sin título en voz de un personaje, una especie de personaje que es un nombre mayor que no se nombra en el libro, que vive en un lugar que tampoco se nombra. Y eso, voy a leer, yo escribo en inglés, obviamente, son bastante cortos en general los poemas, entonces pensaba leer los más cortos en inglés y luego en español, y uno que es un poco más largo solo en español. Of course I'm ashamed to be made of what made me to perpetuate it. I confused this word with perpetrate for a long time, a distinction I still cannot really understand. When the bomb hit, the little girl rose like a dragonfly, struck the ceiling with everything she was made of, and fell with the roof back to land. Her eyes pummeled purple, distended around her skull like dragonfly eyes. Of course I'm ashamed to be made of bomb, roof, wing. Claro que me avergüenzo de estar hecho de lo que me hizo de perpetuarlo. Durante mucho tiempo confundí la palabra con perpetrar, y hasta el día de hoy no entiendo bien la diferencia. Cuando cayó la bomba, la niña se elevó igual que una libélula, y toda la materia de la que estaba hecha impactó el cielo raso y cayó con el techo otra vez a la tierra. Los ojos de un morado a puñetazos dilatados sobre el cráneo como ojos de libélula. Claro que me avergüenzo de estar hecho de bomba, techo, ala. For a while I tried writing it all down. Birds glimpsed on walks, meals shared or not, novels dog-eared, animal organs skidded into pavement, names, things that shifted across my father's face in the months of his illness, neighbors and what I heard them shout to their children, meteorological surprises, what day it was, what time. It was infuriating. It never stopped. Everything's just a fucking catalog, I snapped to my friend, the biologist, as if insulting his mother. He looked up at me from the garden, smiling, full of dirt. Everything, he said. Por un tiempo intenté escribirlo todo. Pájaros vistos al pasar en caminatas, comidas compartidas o no, novelas manoseadas, vísceras de animales impresas por las ruedas en el pavimento, nombres, las cosas que pasaron por la cara de mi papá los meses de su enfermedad, los vecinos y las cosas que les escuchaba gritarles a sus hijos, sorpresas meteorológicas, qué día era, qué hora. Era insoportable. No se acababa nunca. Todo es un catálogo de mierda, les peté a mi amigo, el biólogo, como si le estuviera mentando a la madre. Me miró desde el jardín, sonriente, lleno de tierra. Todo, dijo. There's nothing I like better than to lie on my back in the grass and remember where I came from. I came from the grass, and I like to remember what it has taught me. Look up, distribute yourself evenly over the space you are given. Love the damp earth. Love the ant's tiny teeth, the green stain on a shirt. The worms. No hay nada que me guste más que tirarme en el pasto boca arriba y acordarme de donde vengo. Vengo del pasto, y me gusta acordarme de lo que me enseñó. A ser pequeño, a mirar para arriba, a repartirme parejo en el espacio que me den. Amá la tierra húmeda. Amá los dientes diminutos de las hormigas, la remera manchada de verde, los gusanos.